bueno acabo de pedir esta fuente de energía de 750 watts miren qué cosa tan hermosa es pesada pues esperemos que que sea porque es buena verdad vamos a desempacar la horita está sellada que datos tiene por 750 watts dicen que sólo esos datos principales verdad la energía que se le puede conectar 110 220 saca energía de 5 voltios 3.3 voltios 12 voltios etcétera verdad un máximo dice 20 amperios 24 amperios bueno son datos vamos a abrirla a ver qué es lo que es lo que encontramos por dentro bueno aquí hay más datos sobre que de 750 watts vamos a averiguar por dónde será que se abre esta cosa vamos a ver a ver estamos buscando esperemos que sea por acá vamos a abrir por esta parte bien el protector acá vamos a cuidar la caja ya que estas cajas son muy bonitas y está muy bien y entonces como les decía pues ya quitamos el papel pues ahora vamos a ver por dónde ajá creo que por acá que se abre vamos a ver a ver a ver para acá trae un pequeño sello verdad donde será la cosa creo que es acá se debe levantar por acá vamos a ver tal vez no cortamos una cosa que no cortamos una cosa que no es acá digamos bueno para una pestaña para adentro ok creo que es por acá está para acá está para acá está para acá aquí en la cosa que es lo que trae bueno pues son los modelos que hay disponibles parece de esta fuente y hay de 550 657 50 pero significa que es el mismo manual para las para los tres modelos vamos a ver que tenemos por este lado bueno veamos que acá acá entonces por este lado tenemos unos son tornillos bueno supongo que son los tornillos con los que se con los que se fija a la a la a la a la a la placa ordenador cpu muy bien tenemos el cable cable de poder con el que conectamos pues la fuente a la energía la energía de y aquí pues tenemos esta la gran cabeza de todo veamos que veamos que cables trae cable sata esta línea es de cable sata vamos a buscar los cables trae esta línea de cable satan trae por acá el conector hacia la placa vamos a ver por acá para que éste se le acopa en caso de que sea necesario casi todos los necesitan ahora esto es la placa madre esto son los pines que van para las tarjetas de vídeo son 6 más 2 acá y 6 más 2 lo cual traen 16 pines veamos esta otra pues son cables y veo moles las dos partes son los cables moles más bien más cable sata aquí hay otros tres cables sata aquí están los 4 más 4 que van que alimentan la cpu verdad la unidad central de proceso del ordenador y otro sata de 3 x 3 cuánto sata entonces trae vamos bien cuánto sata trae trae dos cables sata 3 cables hasta el otro 3 cables sata 3 x 3 viene que se trae para 9 dispositivos sata y para moles pues trae para 3 de este tipo y esta otro pues que es el más pequeño menos voltaje muy bien aquí tenemos gente de la cpu y de la placa madre cpu también va a conectar la misma placa madre vamos a ver entonces como es la mera la mera parte de acá la base de esta cosa pues aquí están bien ustedes bonita huele a nuevo así como a cucaracha o como a rata o algo así van sus valores los conozco y de ustedes entonces los tenemos por acá la fuente de energía esta es entonces la fuente vean ustedes y aquí la tenemos ya completada gracias entonces esta es entonces la fuente de 750 watts